Vámonos, vámonos, vámonos ¡Vámonos! ¿No veo el labio? ¿No veo el labio? ¿No me están? ¡De nuevo! ¡De nuevo! Esto fue de cera, güey, este es de serio Hermes, Hermes ¿Qué estás a...? ¡Ey, ey! Me está apuntando, me está apuntando, me está apuntando Me está apuntando Me cuelaron, me cuelaron, me cuelaron Me cuelaron No, 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 no